No era la verdad, pensar tu duro, que fue de tomar agua y se desplante, se empleaba tu pena No hay gente del sol que se te metió y no te desaquí a esta nena No puedo dar a la época en bailar, que contaba tu camera Que yo te puedo creer que más voy a decir eso, como mi esencia